El presidente llama a la unidad para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Al encabezar la 45 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, el presidente llamó a la unidad nacional y al trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y los órganos autónomos con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad. Estamos doblemente obligados a trabajar de manera conjunta. Yo sí creo que es importante, independientemente de si se firma o no se firma, si se suscribe o no un documento. Creo que sí debemos de hacer el compromiso todos de trabajar juntos. Son momentos de unidad nacional, subrayó. El jefe del Ejecutivo reiteró su respeto a las y los gobernadores. Asimismo, se dijo optimista por los logros del primer año de gobierno. Vamos avanzando en el terreno de lo económico, en lo social, en lo político. Son muy malas las comparaciones, odiosas. Pero si podemos decir que hay en nuestro país gobernabilidad, es gracias al esfuerzo de todos, del apoyo de todos, apuntó. El mandatario expuso en la reunión un decálogo de puntos fundamentales para enfrentar el flagelo de la violencia. Uno, no permitir la corrupción de las instituciones de seguridad pública. Dos, marcar con claridad la frontera entre autoridades y delincuencia para evitar complicidades en los niveles federal, estatal y municipal. Tres, trabajar de manera coordinada, compartir información, tomar decisiones conjuntas y sumar esfuerzos. Cuatro, atender el déficit de policías y mejorar su desempeño, invertir en capacitación. Cinco, garantizar los derechos humanos. Nada de tortura, desapariciones y masacres. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Está demostrado. Las actitudes autoritarias e inhumanas no funcionan, no son eficaces, ni van con el nuevo paradigma de seguridad, afirmó el presidente. Seis, no olvidar las causas que originan la inseguridad y la violencia. Procurar el bienestar material y del alma, así como atender a los jóvenes con oportunidades. Erradicar las adicciones a las drogas. Siete, atención directa y diaria por parte de las autoridades de los altos rangos al problema de la inseguridad y la violencia sin delegarlo. Ocho, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Hasta ahora son 70.000 elementos de 140.000 necesarios con presencia en 150 coordinaciones territoriales de 266. Nueve, mejorar las condiciones sociales y las prestaciones de todos los trabajadores de la seguridad pública. Sobre este punto, el mandatario sostuvo que se trata de un servicio a la sociedad de primer orden que debe ser considerado igual de importante que el de un médico o un maestro, sobre todo en las circunstancias en las que estamos. Diez, celebrar y alentar las iniciativas de renovación de organismos autónomos como la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha hecho recientemente una autocrítica para mejorar su funcionamiento con miras a la rectitud y el recto proceder. Durante el encuentro en el que participaron todos los gobernadores de la República, excepto el de Puebla, Miguel Barbosa, el presidente López Obrador destacó el acuerdo entre los sectores obrero y empresarial para aumentar al 20% el salario mínimo. Informa Mr. Politico. Nos vemos en el siguiente video.